Hola, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Mi nombre es Raquel Martín, soy directora de comunicación de la Fundación Entre Culturas y les saludo en nombre de las tres organizaciones, Alboan, Oxfam, Intermont, la propia Entre Culturas, que promovemos este coloquio y que hemos apoyado esta película documental. Gracias a todas las personas que nos estáis siguiendo y por vuestra conexión en directo a este diálogo en torno a una película que desde su lanzamiento en el Mendy Festival no ha parado de acumular premios, 19 van ya, creo, y en el propio Mendy ya tuvo el premio del jurado. Nos hemos enterado también hace unas semanas que, bueno, Cholitas ya es película candidata a los premios Goya, así que enhorabuena a sus protagonistas y a sus directores. Estamos ya conectadas en directo y vamos a poder hablar con ellas y con Jaime Murciego, director de la película, en torno a Cholitas, Alboan, Oxfam, Intermont y Entre Culturas. Vimos en esta película un apoyo necesario a un relato necesario, el de las mujeres indígenas, defensoras de su cultura y de otro modo de relación con la naturaleza. Un relato emocionante en torno a la subida a una montaña como metáfora de la carrera por la igualdad de tantas mujeres, desde un punto de vista además no victimizado, en un relato cargado de dignidad y de fuerza. Bueno, como les decía, de todo ello podremos hablar en este coloquio con sus protagonistas. Es una suerte poder estar con vosotras. Damos la bienvenida. Elena, Lita, Dora, Lidia, Cecilia, ¿cómo están? ¿Bien? Hola. Estamos muy bien, gracias. Gracias por esta conexión desde La Paz Bolivia. Un saludo y un enorme abrazo desde la distancia. Felicitaciones por tanto éxito. Muchas gracias. A ver si la conexión nos respeta, que hemos tenido problemas de conexión al principio, pero va a ir todo muy bien y será un placer estar conectada con vosotras. Y también estamos con Jaime Murciego, director de la película documental Cholitas. Bienvenido, Jaime. Y disculpamos a Pablo Iraguru, codirector, fundador de Arena, la productora que también ha hecho posible esta maravilla. Mañana tienes rodaje, Pablo. Enhorabuena también por la trayectoria y por esta producción. Vamos a proponeros a las personas que estáis siguiendo esta conexión, que podáis escribirnos vuestros comentarios, vuestras preguntas a través del chat, de la retransmisión del canal. Y vamos a poder dialogar con ellas, con Jaime, pero si me permitís, comenzamos viendo un tráiler de la película para entrar en escena. A nosotros nos discriminaban por ser aimaras e indígenas. La mujer siempre tiene que estar cocinando, lavando. Yo decía, ¿por qué? Y siempre yo tenía esa curiosidad de poder ir a la cumbre, hacer cima. ¿Y por qué no lo podemos hacer también las mujeres? ¿Por qué no podemos ir a escalar? ¿Qué? 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 Muchas gracias, señor. Te he costado. Confiamos en ti, vas a llegar. Con 70 y 80 kilómetros por hora de su cumbre, es imposible. Me parecía un sueño para mí ir a enfrentarme a la montaña de Acomuncaba, que es más alta de Sudamérica. Ya no te voy a poder llamar. Chao. ¡Santa! ¡Santa! Es como si estuvieras volando encima de las nubes. Yo misma ya me siento libre de poder hacer lo que yo quiero. Los campeones, claro que sí. Solo Dios sabe por qué ha llegado esta oportunidad. Y yo no tengo que desperdiciar. Bueno. Maravillosa. Siempre dan ganas de volver a verla. Lidia, Lita, Cecilia, Elena, Dora, cuántas emociones. Emociones. Cholitas, escaladoras. Sois un grupo de mujeres indígenas aymaras que desde vuestra profesión, cuidando las expediciones, los refugios, estabais también atentas a esa cumbre que no... Bueno, que creíais que estaba reservada para vosotros y un día dijisteis, esa cumbre es nuestra también, ¿no? ¿Creéis que era algo reservado para los hombres? Y de pronto iniciasteis camino, ¿no? Me gustaría comenzar el coloquio con esta pregunta. ¿Qué significa para vosotras subir a esa cumbre? ¿Quiénes sois, Cholitas escaladoras? ¿Vos sois varias? No sé, quizás Lidia, Lita, ¿os animáis a comenzar con esta pregunta? Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Lidia Huellas Estrada y soy coordinadora de las Cholitas Escaladoras y mucho gusto en verte, Zaquel. Y bueno, voy a contestar a tu pregunta. Bueno, el significado de las Cholitas, ¿no? Es una... La Cholita es una mujer aymara, es una mujer indígena y es una mujer muy luchadora. Eso significa ser una Cholita, una chola aymara. Y bueno, y la escalador. Bueno, de escalar, bueno, se dice a lo que ya... Hemos ido, ¿no? Escalar ya las montañas y todo. Bueno, eso significa también ser Cholita escaladora. ¿Y significa subir las cumbres? Lita, ¿qué significa subir la cumbre para la mujer aymara? Bueno, muy buenas tardes. Disculpen un poquito, ¿no? Estamos en el pleno centro paseño. Somos Cholitas, estamos en nuestra tierra. Escaladoras también porque amamos las montañas, estamos enamoradas de las montañas. Y bueno, siempre ha sido un sueño que cada una hemos anhelado durante muchos años, yo desde niña. Entonces, ya cuando finalmente logramos hacer el Huayna Potosí, un 2015, con el primer grupo, entonces fue una alegría. Luego ya conquistar montaña tras montaña. Ahora ya no lo podemos dejar. Y es por eso que también ahora nosotras nos estamos organizando mejor. Ahora estoy dirigiendo también el club de las Cholitas Escaladoras. Bueno, también, ¿no? Para hacer más actividad maya nos hemos denominado. Entonces, es una alegría para nosotros compartir. También con nuestros compañeros, con Lidia, con Elena, que nos estamos encontrando de tiempo. Porque la película siempre a nosotras nos trae recuerdos, nos une. Es una alegría. Claro que sí. Y es una alegría para nosotros poder ver esa película, ¿no? Nos despedimos en pleno estado de alarma. Se tuvieron que ir y suspender un poquito la gira que tuvimos acá. Y no las habíamos visto, pero después de este año del estreno en Mendy Festival y luego de ese coloquio en los cines Golem que tuvimos en Madrid, pues hemos tenido, bueno, la satisfacción de ver. Y en mitad de la pandemia, en tiempos difíciles, ¿verdad? También en Bolivia, a lo mejor nos pueden luego contar algo de ello. Pues hemos visto cómo la película no para de cosechar éxitos, como decía al inicio. Le preguntamos a Jaime, Jaime Murciego. Jaime, ¿tuviste la idea original de hacer esta película? Jaime Murciego, director leonés. Has trabajado para distintos medios de comunicación, como A3 Media, Zeppelin, como realizador, como animador. En 2015 haces tu cortometraje, ¿verdad? Box Girls, que ya está, bueno, que seguida fue nominado y estuvo en 40 festivales alrededor del mundo. Y en el año 2016 decides viajar a Bolivia y rodar Cholitas. ¿Y cómo se te ocurre eso, Jaime? ¿Cuál fue la idea? ¿Cómo se inició todo? No te oímos, Jaime. ¿Ahora? ¿Se me oye? Perfecto. Sí, pues esto surgió, bueno, un poco por casualidad. Leí una noticia sobre un grupo de mujeres, Aymara, ¿no? Yo la verdad que todavía no tenía muy claro, ¿no? Creo que ni siquiera lo que era una cholita. Y que habían escalado el Monte Jimani, ¿no? Es una montaña que estábamos al pie de la paz. Entonces, bueno, la verdad que desde el principio me llamó un poco la atención lo que pasa siempre, ¿no? Que es un poco visualmente, ¿no? Que impacta bastante verlas escalar con la ropa tradicional. Y ya esa foto pues te llama mucho la atención. Empecé a ver noticias sobre ellas y la verdad que cada vez me gustaba más lo que veía. Lo que pasa que es verdad que normalmente en los reportajes más televisivos pues siempre destacan un poco ese folclore, ¿no? El hecho de que escalan con la ropa tradicional y que escalan esta montaña. Entonces, pues empecé a darle vueltas un poco más allá de eso al por qué, ¿no? Al por qué hubo personas que yo la verdad que nunca, no era el perfil de andinista y yo me podía imaginar, ¿no? Haciendo algo a esos niveles y por qué ellas habían, digamos, se habían salido de su rol para hacer este tipo de deporte, ¿no? Era algo que me chocaba, ¿no? Sobre todo las razones. Entonces, bueno, pues seguí investigando, acabé contactando con ellas y sabiendo un poco más sobre ellas. Y me empezó a gustar también no solo la historia que tienen ellas en común, ¿no? Como mujeres o como cholitas, sino también la historia individual de cada una, ¿no? Es verdad que cada una con su entorno, con su familia, con su trabajo, tienen como historias bastante interesantes. Y la verdad que desde el principio pensé que eran como unos personajes muy potentes para hacer una película. Que yo quería contar algo sobre ellas. Y ya, bueno, ya cuando nos conocimos en persona, pues sí que hablaban de que, bueno, después de haber escalado los picos más altos de Bolivia, pues tenían como ese reto final, ¿no? Que era pues nada más y nada menos que viajar a Argentina a escalar el Aconcagua, ¿no? El monte más alto de América, a 7.000 metros. Entonces, bueno, pensé que esa era como la historia perfecta, ¿no? Para darle pues ese rollo de película, ¿no? Para contar una historia y no hacer un reportaje. Y usar ese viaje, no tanto para hacer una película de montaña, ¿no? Ni técnica, sino usarlo como excusa para hacer un viaje hacia ellas, ¿no? Hacia sus propias historias personales. De tal forma que la montaña quedara un poco en segundo lugar. Y usar pues eso para acercarnos un poco más a ellas. Y contar la historia de cada una, como digo, y también como grupo, ¿no? Eso estuvo desde el principio en tu idea llamar la atención, ¿no? En el cine documental, vinculado también a temas sociales, abundan más a lo mejor un tratamiento en clave de una denuncia más áspera, ¿no? Quizás tú tenías claro desde el principio que querías ese protagonismo de ellas, como decíamos en clave no victimizada, ¿no? Sino como con esa dignidad y esa fuerza. Ese tono de película lo tuviste claro desde el principio. Sí, es que para mí realmente, sí, me preguntaban un poco, sobre todo cuando estábamos formando un poco el proyecto, ¿no? ¿Qué temas van a tratar o qué vais a intentar sacar? Es que a mí, bueno, lo que me gusta de ellas es que realmente nunca te van a dar un discurso político, ni activista, ni nada parecido. Pero a la vez, simplemente con su forma de ser, ya te están transmitiendo muchos valores, ¿no? Entonces, desde el principio estaba claro que se trataba de dejarlas simplemente ser como son y simplemente con eso es que ya iba todo a fluir mucho mejor y te iba a transmitir precisamente todas esas sensaciones, ¿no? Esos valores que buscábamos. Entonces, la verdad que en ese sentido fue bastante fácil desde el principio. Bueno, bueno, quedo de político porque yo creo que la pollera, que es algo que también nos están preguntando mucho, ¿no? Y que es un clásico. No sé, Elena, Cecilia o Dora, quizás nos podéis contestar que no es solo folclore efectivamente, ¿no? No es un traje cualquiera, es también una reivindicación en sí mismo. No sé, Dora, ¿qué significa escalar con pollera para ustedes? Bueno, pues, primeramente, muchísimas gracias por la invitación, ¿no? A ver, recordado. A ustedes. También un saludo. Jaime, todos, muchísimas gracias. Para mí significa escalar a la montaña, es un deporte para mí y, bueno, para mí es una emoción grande, ¿no? Escalar con pollera, llevando siempre la pollera en alto. Por eso es que nosotros nos hemos animado y hasta ahora seguimos escalando. Porque es un orgullo, ¿no? Es la ropa que quieren llevar, ¿no? Claro, sí, es un orgullo, ¿no? Para nosotros, para todas las mujeres de pollera. También todas las mujeres, sí. ¿Y qué les dicen en Bolivia cuando ven? Porque ya son famosas allá, ¿no? Sí, claro. Sí, famosas, sí. Siempre estamos en la ciudad haciendo actividades nosotras. Entonces, siempre nos dicen, usted, son las cholitas escaladoras, sí. Que nos sacamos fotos, estamos viajando en la calle también. Sí, mucha la gente nos han llegado a conocer mucho. Sí. Muy bueno. Y Jaime, quería también hablar con vosotros y con Pablo. ¿Esperabais esta respuesta en festivales? De público, pero también de crítica. No, la verdad es que no. Yo, claro, yo al final, pues es mi primera película. Tampoco tenía muy claras las expectativas en ese sentido. Y al final es verdad que estás tan centrado en sacar la película adelante, ¿no? En sacar el proyecto con todo lo que ello conlleva. Que yo, la verdad, como digo, no tenía muy claro, ¿no? En ese sentido, pues, más experiencia. Y es verdad que yo creo que nunca me llegué a parar a pensar en decir a cuánta gente llegará o a qué televisiones podremos ir o a qué países, ¿no? Es verdad que tampoco pensé mucho sobre eso. Entonces, pues es verdad que todo lo que venga, pues parece que es como un extra, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, pues muy contentos. Y de esa respuesta, ¿qué es lo que crees que... O qué has percibido en los festivales, ¿no? Que está llegando al público. ¿Qué es lo que os dicen más en los coloquios? Bueno, de todo un poco. La verdad que es verdad que las cholitas, pues ya de por sí, ¿no? Es como que te enamoran un poco. La verdad que desde el principio. Y es verdad que cada uno destaca una cosa de ellas. Yo creo, ¿no? Hay gente, porque claro, hemos ido a festivales más específicos de montaña. Donde les interesa un poco más como ese viaje, ¿no? O la relación que pueden tener ellas con la montaña. Desde ahí otras personas, pues que destacan más el valor de la mujer que ponen ellas allí. O otros que destacan más el tema indígena. O el tema incluso de la ecología, ¿no? De cómo tratar la relación, ¿no? Que ellas tienen con la Pachamama. Entonces, es verdad que hay como diferentes lecturas. Y sí, pues cada uno te destaca un poco una cosa. Estás hablando de ecología y has nombrado a la Pachamama. Yo no sé, Elena, Lidia. Antes me corregíais porque yo dije madre tierra, ¿verdad? Y me decíais Pachamama, Pachamama. Eso es algo que también está gustando mucho, ¿no? Cómo hablan de la montaña, lo que nos enseñan de la montaña. ¿Qué significa la Pachamama? Y cómo son las achachilas, ¿no? También. Cuéntenos. Bueno, nosotras siempre aquí en Bolivia con nuestras tradiciones, ¿no? Y bueno, siempre pidiendo permiso, ¿no? A nuestras achachilas y a nuestra Pachamama. Bueno, la Pachamama significa la tierra, ¿no? Que nos da todo. Y entonces la achachila también, cuando subimos siempre estamos pidiéndole permiso. Pidiéndole ese permiso que nos deje subir, ¿no? A la montaña sin ningún problema. Siempre nos den todo. Bueno, para que nos vaya bien. O sea, que esas son nuestras tradiciones de nosotros de aquí. Desde nuestros abuelos llevan esas tradiciones. O sea, que nosotros tampoco nos podemos olvidar, ¿no? Nuestra cultura, nuestras tradiciones, el cual también nosotros ya, bueno, hemos llevado, ¿no? A conocer ya cuando hemos escalado, bueno, la montaña de Aconcagua. Y bueno, les hemos hecho conocer también cómo llevamos esa tradición que tenemos aquí en Bolivia, ¿no? Y bien, también a los guías y a los porteadores de allá les ha gustado mucho. Y bueno, ellos también hay veces me llaman y me dicen, ¿sabes qué, Lidia? Tus tradiciones es muy buena. Y yo ahora ya me estoy challando con un alcoholcito y mi coquita. Eso es lo que me dicen. Y bueno, me da mucha satisfacción de haberles hecho, ¿no? Conocer tal vez nuestras tradiciones. Porque, ¿cómo fue ese rodaje, Elena? ¿Cómo fue el viaje a Argentina? ¿Qué recuerdos te trae? Bueno, muy buenas tardes, Raquel. A todos que nos están viendo, muchas gracias por la cobertura. Yo me llamo Elena Quispetincuta. Soy parte de las Cholitas Escaladoras de Bolivia. Y también agradecer a todos los que hicieron posible a Alboan y Entre Culturas y Oxfam. Y bueno, yo me recuerdo de Aconcagua. Muy lindos recuerdos que lo tengo y nunca puedo olvidar. Porque he conocido mucha gente de extranjeros, corteadores, los guías y también los paisajes. He disfrutado y el ambiente. Porque no era parecido aquí en Bolivia porque era diferente. Lo he disfrutado muy lindo y nunca lo voy a olvidar. Y agradecer a todos los que hicieron posible para viajar a Aconcagua. Y también, como decía mi compañera Lidia, siempre pedíamos ese permiso para ascender a la cumbre a limpios en la mañana para partir. Siempre nosotros pedíamos el permiso con nuestro alcohol, nuestra coquita para ascender hasta el campo alto, según campamentos que estábamos avanzando. Siempre pedíamos porque al principio llegamos con fluencia, después Plaza de Mulas, llegamos en, estaba nevando, en plena neva. Estaba nevando y ahí hemos llegado y después llegando hicimos un permiso, queríamos pedir a nuestra chachila recordarnos que nos deje subir a la montaña para ascender, para disfrutar la montaña que había en la cumbre, todas esas cosas. Y después que hemos empezado a chalear, el siguiente día ya era muy lindo el tiempo, ya nos ha acompañado el tiempo muy lindo. Y hemos podido ascender a la cumbre. Y también en Plaza de Mulas estuvimos casi una semana y ahí estuvimos jugando fútbol también porque a mí me gusta jugar fútbol. Y estuvimos jugando con los porteadores a una altura de 4.500, si no me recuerdo. 4.200, si no me recuerdo. Estábamos jugando, muy lindo yo lo he pasado. Y me han gustado mucho, muy bonitos recuerdos que los tengo. Ese plano, el de jugar al fútbol, es increíble a esa altura. Me imagino que tuvieron que pedir por Jaime también, que se hizo escalador, ¿verdad? Después Jaime se rumorea de esa subida. Comentabas antes que el mal de altura, que es una montaña que, claro, parece, sin esa escalada técnica a lo mejor, pero que es muy difícil, muchísima altura y lo pasáis realmente mal. No sé si quieres contarnos algún detalle de esa ascensión. Sí, seguro que luego cuentan las choritas, pues les encanta reírse de mí también. Yo aprovecho, es demagogia de reírme de ti. Desde el principio, claro, muchas veces creía que mi principal problema era querer hacer una película sin haber hecho una película nunca, cuando en realidad el principal problema era claramente querer seguirlas a ellas por la montaña sin haber escalado una montaña en mi vida, ¿no? De verdad, no solo yo, sino que la mayor parte del equipo, menos Ññigo que la segunda cámara, que el que era más experto, Miguel y yo no teníamos ninguna experiencia, ¿no? Entonces, ponerte los crampones por primera vez en tu vida para escalar un 7000, pues imagínate, ¿no? Es verdad que siempre decimos que esto da para una película detrás de las cámaras porque lo nuestro fue totalmente dramático, claro. Piensa que además tienes que concentrarte en escritas en la montaña y no olvidarte de que estás haciendo una película, ¿no? De que no te puedes perder ningún detalle y que tienes que estar ahí continuamente. Entonces, es verdad que, y luego también, claro, pues lo que digo, para mí realmente la montaña era un tema secundario, ¿no? Se ríen mucho en los festivales de montaña y así cuando les digo que es que yo, claro, no tengo ni idea. Y yo realmente no iba a escalar una montaña, ni soy un apasionado de las montañas especialmente, ¿no? Para mí, pues eso, la montaña era un daño colateral que tenía que asumir como parte del paquete y eso, pues, reconozco que fue un infierno absoluto, vamos, totalmente. Y sí, es verdad que, bueno, a la vez fue una experiencia, ¿no? Como muy bonita también y que nos ayudó mucho a unirnos con ellas, ¿no? También y a conocer un poco mejor, pues, cómo piensan, ¿no? Y cómo sienten ellas. La verdad que creo que eso fue un poco un punto de inflexión. Y en general, pues, conocer, ¿no? Ese mundillo de la montaña y especialmente con ellas, cómo lo viven. Pues, claro, fue una experiencia, pues, muy enriquecedora, ¿no? Muy enriquecedora, pero que no tengo necesidad ni intención de repetir, por otra parte. Sí, que yo siempre me agarraré de volver a verlas pronto, cuando todo se normalice, siempre que sea por debajo de mí, más o menos. Por encima ya les he puesto el tope de que jamás me van a volver a ver. Bueno, León, este tema de no apasionado de las montañas, bueno, seguro que sí, más de lo que dices, pero... Sí, hombre, a ver, o sea, me gustan, ¿no? Y disfruté mucho, ¿no? Pues, el trekking, por ejemplo, hasta el campo base, la vida en el campo base, dentro de lo razonable, ¿no? Pero es verdad que a partir del campo base no hay nada razonable. O sea, no hay nada razonable. Entonces, reconozco que fue literalmente arrastrarnos por la montaña totalmente. Alegro, ¿no? De haberlo hecho, pero creo que la gente realmente no es consciente de lo que son 7.000 metros y lo que pega la altura a ese nivel. Estoy mirando porque iba a preguntarles a Cecilia, a Lita y a Dora, pero las he dejado de ver. Quizás la conexión se fue. Pero quizás Elena y Lidia, porque otro de los momentos bonitos de la película, a ver si logramos que ellas puedan volver a estar conectadas para que hablen un poquito más. Pero si no, Elena y Lidia también, la relación con las familias, ¿no? Que es algo muy, bueno, hay planos muy bonitos ahí también, ¿no? De esas despedidas en la paz y esos deseos. Supongo que muy orgullosas, ¿no? Su familia de ustedes. Sí, bueno, realmente mucho que ver, ¿no? Nuestra familia y todo porque, bueno, la familia también nos ha dado, ¿no? Ese apoyo siempre de decirnos, ¿no? A mí al menos mis hijas, mis nietos más que todo, ¿no? Mis nietos los que me dan más aliento. Y dejarles, dejarles para mí ha sido tal vez más doloroso, ¿no? Y para poder salir fuera tal vez de nuestro país. Me ha costado también dejar a mi familia, ¿no? Y, bueno, pero teníamos que salir, teníamos que ir el grupo de, bueno, de las cinco cholitas. Y, bueno, nadie más tenía que estar ahí. Entonces, un poquito muy, a mí me ha dolido, ¿no? Dejar a mi familia. Y también ese apoyo he tenido siempre, ¿no? De mi esposo, de mi mamá, de mis hermanos. Y de toda mi familia, que siempre ellos me han apoyado, ¿no? De decir, bueno, a ver, anda y, anda a conocer, ¿no? O tal vez otro país y salir de Bolivia, ¿no? Y me gusta mucho, ¿no? Conocer más lugares, otras ciudades. Entonces, es muy lindo, ¿no? Haber conocido también por primera vez. Me ha gustado mucho conocer. Y, bueno, sí que tengo esas ansias, ¿no? De poder salir a conocer más países y todo, ¿no? Y, bueno, como se dice, soñar no cuesta. Pero realizarlo tampoco. Veo que tenemos ya a Cecilia, Alita, a Dora. Al menos yo os estoy viendo otra vez. De nuevo, bienvenidas. Nos estáis haciendo preguntas en este sentido también, en el chat. Y en esta dirección, no sé, Cecilia, que no hablaste, Olita. ¿Qué cambios ha generado el rodaje en vuestra vida y en la vida de vuestras familias también? Nos preguntaban. ¿Me escucharon? Sí. Cecilia, ¿cómo estás? Primeramente, muchas gracias por la invitación para que nosotros podamos conversar con ustedes y conocerlas, Nancsia, por distancia, ¿no? Un abrazo grande a la distancia, a toditos los que están conectados. Y, más que todo, saludar, ¿no? Hacer llegar un saludo grande al Jaime, que es nuestro héroe por lo que nos ha hecho el Aconcagua y a nuestro director también, al Pablo Icaburo, que nos ha ayudado, que nos ha hecho cumplir el sueño, ¿no? Muchísimas gracias. Y contar lo que hemos pasado nosotros en Aconcagua, ¿no? Y nuestra vía diaria que hemos pasado también, lo que nos han filmado los tres meses que estábamos con ellos, los que nos han acompañado, nosotros nos damos acostumbrado, por ejemplo, yo me he acostumbrado, ¿no? Mucho con ellos, después que nos han dejado, los hemos extrañado mucho, ¿no? Y a veces en cuando, recordando de ellos siempre, escalando. Y yo digo, debía de pasar más en la montaña de Aconcagua, cuando hemos viajado por la primera vez. Aquí ha sido un poquito, para mí, difícil salir del país, dejando a mis dos hijos. Y teniendo, yo soy, que juego fútbol, que tengo un campeonato, que mi equipo se llama Cinco Estrellas, y tenía que estar jugando, tenía un grande cargo en ahí, yo que era la capitana, y entonces era un poquito difícil apartarme de mi familia, ¿no? Para viajar a Argentina, ¿no? A Aconcagua. Pero ese sueño, nosotros teníamos la primera vez cuando fuimos a Guayna Potosí en 2015, el año 2000, digo, en la fecha, el 17 de diciembre, que hemos hecho la montaña Guayna Potosí, con mi compañera Lía, Dora, la doña Lidia, los cuatro que estamos de la película, somos las fundadoras de la primera vez, ¿no? En 2015. Entonces, yo me he alegrado, ¿no? Cuando voy a ir con ellos, porque a veces en cuando no se puede encontrar mucho, ¿no? Y hemos convivido mucho tiempo en Aconcagua con ellos, nos hemos acostumbrado, y nos hemos apoyado también allá, ¿no? Con ellas, con la Lía, con doña Dora, con doña Lidia, ¿no? La Elena. Y ahí hemos convivido mucho, me ha gustado mucho el viaje, ¿no? Gracias al Jaime que ha hecho tanto sacrificio para llevarnos allá y hacer cumplir nuestro sueño, ¿no? Además, hacerme cumplir a mí, que tenía que jugar, tenía un sueño de jugar fútbol en el campo base de Aconcagua. Yo decía, juego fútbol y él me ha visto, ¿no? Me ha filmado jugando fútbol y gracias por llevármelo a un balón allá y que nos han dado, ¿no? Un balón para jugar y estoy muy agradecida y muy agradecida con todo lo que han hecho, con todas las empresas que nos han apoyado. Muy agradecida, ¿no? Muchísimas gracias y muy alegre, me ha gustado el paisaje de Aconcagua que tenía de diferentes colores, las montañas, ¿no? Pintadas parecían, ¿no? De todos los campamentos, yo más que todo he disfrutado de la montaña, me recuerdo mucho y a veces me recuerdo y lloro, ¿no? A veces cuando por ahí no hubiera regresado de la montaña Aconcagua y mis hijos, ¿qué hubiera sido? Digo, ¿no? Pero un gran recuerdo, yo que hoy he traído, lo que me ha gustado, el hotel, lo que nos han llevado, nos han atendido muy bien. Se les vio bailar también, ¿no? Un ratito para el baile también hubo, ¿no? Y Lita, mira, esta pregunta yo creo que te va a gustar, que nos está llegando. ¿Qué cambios ha generado el rodaje de la película en también la mujer Aymara, ¿no? Que vuestra experiencia está rompiendo moldes, ¿verdad? Y en especial de cara al papel de la mujer tradicional boliviana, ¿no? ¿Qué efecto crees que se está dando? Sí, pues desde ya muchos años y la primera vez que también hablé con Jaime para justamente, él tenía el sueño de hacer la película, nosotros también habíamos terminado de subir el Sahama, en la más alta de Bolivia, con nuestras polleras, recibimos pues mucha, ¿cómo se puede decir? Muchas felicitaciones, ¿no? Los varones especialmente decían, han logrado Sahama, ustedes, porque es la montaña más alta de Bolivia, incluso podría decir a nivel técnico, es un poco más difícil incluso que Aconcagua. Y hemos roto ese estereotipo, ese esquema de decir que la mujer de Pollera no puede ascender una montaña así de este nivel. Creo que ese ha sido un aspecto muy importante, ¿no? Y cuando hablé con Jaime la primera vez para también, él me decía, yo tengo el sueño de que ustedes vayan a Aconcagua. Nosotros sí tenemos el sueño de ir a Aconcagua porque ya hicimos el Sahama, estuvo Cecilia, mi amadora, ya logramos llegar a la cima, hasta para nosotros era increíble haber llegado, haber conquistado la más alta de Bolivia. Dije, bueno, ahí se hizo las gestiones, nos decían, no creo que puedan conseguir, si les están hablando, les están diciendo, seguramente que no lo van a conseguir, nos decía. También ahí va un poco el tema de credibilidad, el tener esa confianza, el tener ese deseo, esa fe de hacer realidad este sueño. Porque nosotros lo hemos apostado todo a cambio de nada, ¿no? A mí al menos decía yo, ¿qué me importa? No me importa nada, yo quiero subir a el Sahama. Y eso a veces es valorable porque los varones nos decían, no, les están tomando el pelo, no, no creo. Pero nosotros no, hemos sido muy fuertes, muy decididas a querer cumplir siempre este sueño de seguir adelante, romper estereotipos, decir que las mujeres sí nos estamos empoderando más, somos capaces de tomar nuestras decisiones, de fortalecernos como grupo, como equipo, también de manera individual, crecer, ¿no? Como personas. Entonces, romper más esquemas, empoderarnos y llevar mensajes a todas, a todas las mujeres y también a los varones, porque nos escriben bastante. Entonces, creo que es eso, mi querida Raquel. Ahí hay algo que las ONGs, ¿no? Y hablo por Alboan y Oxán y la propia Entre Culturas, pues veíamos enseguida, ¿no? En esta sororidad que hablas también. Y hay también un especial cuidado en retratar el tema de la educación. Es sutil en ese plano, ¿no? En el que tú hablas en clase. Como educadora también para las organizaciones, eso es como una idea de futuro, ¿no? ¿Tú crees que algo así estará cambiando a través de la educación, ¿no? Y a través de los niños y niñas en Bolivia. Sí, es desde la actividad que hacemos, que hago como escaladora. Yo tengo, pues, muchos objetivos a futuro. Tengo que sembrar. Tenemos, ¿no? Todos estamos en la tarea de poner semillitas y motivar a las futuras generaciones, niños, niñas, de que hagan este deporte. Y aparte que este deporte te empodera, te hace libre, porque la montaña es libre. Todos podemos subir a las montañas y, pues, te cambia la vida. Y transmitir esos sentimientos, esa pasión, este deporte, y relacionar con tu vida personal, pues, ese es uno también de mis objetivos que yo transmito a mis estudiantes. Y también con proyectos a futuro lo voy a hacer con otras personas también aquí en Bolivia. Muchas gracias, Edita. Y Jaime, en los festivales, cuéntanos también de alguna anécdota. Bueno, habéis sido, y habéis estado, bueno, no como quisierais, ¿no? Por este tiempo de pandemia. Pero no sé si quieres hablarnos de este periodo, ¿no? De recibir premios, de qué ha pasado ahí, ¿no? Bueno, sí, la verdad que, hombre, por suerte, digamos, los festivales, para los tiempos que corren, han sabido un poco reconvertirse, la mayoría, en festivales online, o apañárselas para hacerlo, en alguno hemos estado, ¿no? Con menos público, o eso, haciendo presentaciones online, o incluso coloques online como esto, ¿no? Bueno, está claro que no es lo ideal, ¿no? A todos nos gustaría que fuera un contacto más con el público, ¿no? Ya está bien, que vinieron al estreno en Bilbao y vinieron en marzo también a Madrid. Pero, bueno, dentro de lo que cabe, pues podemos estar bastante contentos porque se ha podido hacer llevar la película al público, ¿no? Que al final es lo importante, y sobre todo la buena acogida que ha estado teniendo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que en ese sentido podemos estar contentos, porque lo peor hubiera sido eso, que se cerrara absolutamente todo, y que no hubiera forma, sobre todo, de que la gente pudiera ver la película. Ya sé que con humildad nos decís que ser candidata a los Goya, bueno, pues que está reñido, que hay muchas, que es un paso más, pero ¿qué significa en esta trayectoria también? Sí, me lo están preguntando mucho estos días. Bueno, yo, como decía antes, la verdad que intento no pensar demasiado en el tema, primero para no hacerme ilusiones y luego por eso, porque la verdad que me he dado cuenta de lo difícil que es hacer una película documental así un poco fuera de los circuitos comerciales, todo el trabajo que llega por detrás, ¿no? De producción, ya no solo de rodaje y demás. Y es verdad que te esfuerzas tanto en eso, que es que yo con haberla hecho y que haya podido llegar, por ejemplo, a tanta gente, es que ya me doy realmente de por secundaria que, hombre, parece que suena muy mucho, ¿no?, el tema de los Goya y obviamente siempre hace ilusión. Es verdad que prefiero no pensarlo porque, bueno, a partir de aquí, todo lo que venga, pues es un regalo añadido, ¿no? ¿Y qué es lo que viene, Elena, Lidia? ¿Qué proyectos hay que estáis pensando en la medida que se pueda? ¿Qué retos les aguarda? Bueno, de nosotros, bueno, el siguiente proyecto que tenemos, ¿no? Bueno, nosotros aquí en nuestro país, bueno, estamos agrupando ya a nueva gente, a nuevas cholitas para poderles, bueno, mostrar la montaña y dándoles un pequeño curso y todo, ¿no?, para que ellas también puedan asimilar y poder aprender y también tenemos que hacerlo, ¿no?, con la nueva generación y todo que ahora ya estamos. Y el siguiente proyecto que tenemos es, pues, ir a Léveres, ¿no?, a la montaña más alta del mundo. Bueno, siempre estamos con ese sueño, ¿no?, como hemos tenido más antes el sueño de ir a la Concagua y todo. Bueno, estamos soñando también con ir, ¿no?, con ir ya a Léveres y todo, ¿no? Y yo pienso que Dios mediante también se logrará hacer este proyecto para poder también, ¿no?, llevar allá nuestras polleras, hacer flamear, tal vez, en la cima de Léveres y estar ahí también, pues, tal vez llevar también nuestra bandera de Bolivia, más que todo, también, ¿no?, para poder romper muchas banderas más todavía, ¿no? Eso es lo que estamos ya teniendo ese proyecto, Jaqueline. Habían tardado mucho en decir lo del Léveres, ¿eh? Digo, a ver cuándo lo dicen, ¿no?, a ver cuándo lo dicen. No sé, creo que querías hablar también, Elena. Bueno, así es, tenemos varios proyectos nosotros, ¿no?, como decía mi compañera, claro, estamos agrupando nuevas cholitas para enseñarles, para motivarles, para que sigan nuestros pasos, ya que hemos abierto el camino para escalar la montaña y ahora, ¿por qué no enseñar a gente nueva, gente joven, jóvenes, señoritas, que se van mucho a bailar, mucho a la bebida? ¿Por qué no incentivar hacia la montaña o enseñar en palestras, en escalar, en rocas, muchas cosas tenemos, actividades y también tenemos el sueño para volver a Concagua también, junto a Mujeres de la Cumbre también, está organizando y... Bueno, me olvidé. Y el Everest también, porque es mi sueño, mi objetivo de mí, por ejemplo, llegar a la cima de Everest, cuando lo he soñado con Aconcagua, que era la más alta de Sudamérica, y bueno, sueño con el Everest, porque es mi objetivo flamear mi falda de tricolor y mi bandera de Bolivia, también la huipala, que representa a los indígenas, y demostrar a toda la gente que las mujeres podemos rompernos muchas barreras, como decía mi compañera, y ese es el objetivo de cumplir, nuestros objetivos para cumplir ese sueño, ese reto, y después habrá muchas montañas más para escalar. Si seguiremos soñando con más montañas, escalar, bueno, es lo que les puedo decir. Muchas gracias, Elena, Lidia, qué bonito. Hay algo bonito también en la película, el lograrlo, lograr Cumbre, nos transmitís que no era tampoco lo esencial, y eso Jaime y Pablo nos decíais que lo tuvisteis también claro desde el principio, que no era la historia de un éxito. ¿Cómo vivieron Cecilia, Lidia, Dora, que unas pudieron, otras no? Ese no era el tema, el tema es la relación con la montaña y el proceso, ¿verdad? No les escuchamos. No les estamos oyendo, Lidia. No, no te entendimos muy bien la pregunta. Sí, digo que es bonito ver que no era el objetivo quien lograba o no lograba, sino el proceso de subir, el mismo hecho, ¿no? De subir a la montaña, aunque unas pudieran, otras no, y eso es bonito también en la película, ¿no? Sí, claro que es bonito, pero siempre, ¿no? Mis sueños eran de mí llegar a la cumbre, conocer, no perder esa oportunidad, ¿no? Entonces, yo me he quedado bien debajo, bajo, bajo. Me he sentido bien bajoneada, ¿por qué? Porque para mí era un sueño grande, ¿no? Como he soñado subir a Zahama, porque a mí me decían, como soy la mayor, me decían, ¿qué vas a poder? No vas a poder. Esa cara me miraban a mí, no sé por qué, pero siempre me discriminaban en el grupo, en todo, en toda parte. Pero yo, como mujer, siempre he dicho, si yo quiero, voy a poder. Querer es poder. Bueno, pues, en esa forma también yo decía, cuando Jaime me decía, vamos a ir allá a Concagua, ¿quieres cumplir? Sí, yo quisiera salir del país, pero claro que mucho más antes he salido del país, pero no he ido a montaña, he ido a pequeñas montañas de otros países. Pero a Concagua yo quería llegar, disfrutarlo de esa montaña. Pero, bueno, así ha sido mi suerte, que yo no he podido ya llegar a la cumbre, pero ya por lo menos lo he disfrutado de todos esos paisajes, conocer a la gente, del aire, cómo se aclimatan. Claro, he aprendido mucho, ¿no? De ahí. He aprendido mucho. Ya. Igual como en aquí, de Bolivia, ahí, de otro país, aclimatarse, tomar, hidratarse, de todo, hasta de la alimentación, y quedarse mucho tiempo. Había muchas cosas muy diferentes. Entonces, eso me ha gustado también, estoy feliz, contenta. Pero digo yo también, decir a las, no siempre a las jóvenes, a las cholitas, también a las personas mayores, decirles, ¿no? Este deporte no tiene edad. Todos pueden disfrutarlo, ser agumbres. Yo, por eso, yo, por nuestras zonas mayores, podemos, les animo. No siempre puede ser a las, en general. En general, me gusta decirles a todos. Entonces, estoy feliz, contenta con esa película, verle a mis hijas, a mi nieta, cómo me han despedido. Bueno, en momentos me dan ganas de llorar cuando yo mismo veo la película. Porque yo, como dicen mis compañeros, digo yo también, si no hubiera vuelto, porque yo siempre me decía, ¿quién sabe si vas a volver? Me decían a mí cuando he ido. Pero yo he dicho, me da igual. Pero mis hijos, mis nietas, me decían, mamita, tú puedes, vas a volver y vas a lograr, tú eres fuerte, me decían mis hijos. Mi nieta, más que todo, me animaban. Por esa manera he ido. Pero ahora estoy feliz, contenta. Y sigo, sigo, ¿no? Aún tengo fuerzas. Y estoy siguiendo, estoy subiendo, sigue a la cumbre, estoy haciendo algunas actividades. O sea que me siento feliz, contenta hoy en día. Bravo, Dora. ¿Y para cuándo le estreno en Bolivia? Porque claro, no pudo ser, ¿verdad, Jaime? Todavía. Sí, querida Raquel. Sí, Jaime, debes saber, pero te cuento. Sí nos han invitado al Festival de Derechos Humanos, donde la película ha participado y también ha ganado un premio. Jaime estaba invitado a recibir el premio, pero no sé qué pasó. Y yo entré, me invitaron. Fue una alegría de que ya la película se haya mostrado aquí en Bolivia, en ese festival. Creo que fue un poco limitativo. No se hizo conocer mucho, pero en la medida de las posibilidades, sí pudimos verlo, apreciarlo con nuestras familias, amigos más cercanos. Y yo creo que Jaime ya también debe saber la siguiente proyección, cuándo se va a hacer, cómo va a ser, porque nosotros un poquito esa parte no lo manejamos, siempre lo maneja la producción. Sí, yo tampoco es que lo maneje especialmente, pero bueno, es verdad que obviamente ellas pues están esperando hacer una gran presentación en La Paz o en El Alto, como es lógico, en su casa, con su gente y es lo esperable. Pero claro, en la situación en la que es, el festival que dice el ITAP en Sucre, creo que fue, y claro, obviamente tuvo sus limitaciones. Yo tampoco pudiera presentarla por razones obvias. Y claro, con un aforo de público pues muy limitado. Entonces, pues bueno, estamos esperando a que todo se normalice y seguro dentro de poco pues podremos hacer un evento allí en La Paz o mejor en El Alto y que lo puedan presentar ellas por su propia historia, ¿no? Sería lo ideal. Debemos tener paciencia, ¿verdad? Todo va a llegar, pero mientras la película sigue, ha tenido mucho éxito también el visionario acá. Me gusta muchísimo y estamos, bueno, llegando a esta hora que teníamos de conexión, pero me gustaría quizás un último mensaje que queráis dar a la gente que nos está viendo, al público que os sigue, como mujeres aymaras, como escaladoras, Jaime también. También, no sé, un último mensaje para cerrar que ustedes quieran. Elena, Lidia. Bueno, y claro, darles un mensaje a todas las mujeres. Claro, esta clase de deporte no tiene edad, ¿no? Como ya han dicho mis compañeras, que siempre, bueno, yo con mis 50 años he hecho la primera cumbre, y realmente es muy, muy lindo, ¿no?, siquiera llegar a esa edad para poder hacer una cumbre. Pero yo les digo, ¿no?, a todas, ¿no?, a todas las personas mayores también, bueno, sigamos, hagamos esta clase de deporte y vamos adelante. Querer es poder, ¿no?, ¿qué no se hace? Si una se propone, bueno, lo logra, ¿no?, lo hace, y bueno, siempre tenemos que también tener un poquito siempre de precaución y todo, ¿no?, y más que todo, respeto hacia la montaña para poder ascender. Pero qué lindo es ir a las montañas, hacer cumbre. A mí me gusta mucho hacer las cumbres que tenemos, tal vez. Y también ahora muchas gracias, ¿no?, a mujeres a la cumbre que también nos están invitando a ir a Kilimanjaro y tal vez volver a otra vuelta a la Concagua. Y muchas gracias, yo les digo a todas esas amigas que, bueno, gracias por la invitación. Y también recordar, pues, hoy día, ¿no?, que hoy día es nuestro aniversario. Estamos cumpliendo cinco años de vida de las Cholitas Escaladoras de Bolivia. Y ya les doy un feliz abrazo a todas mis compañeras que tal vez me están viendo. Y, bueno, qué lindo ha sido agruparnos toditas y darnos un abrazo y darnos ese aliento para poder seguir adelante. Yo les digo a todas mis compañeras, muchas felicidades, compañeras. Estamos cumpliendo ya cinco años de vida y me siento yo muy feliz de haber hecho, reunido a las mujeres para poder ir a las montañas. ¡Bravo! Eso es lo que quiero decir. Muchas gracias, Raquel, por la entrevista. No, a ustedes nos faltó la torta, se dice allá, ¿no? Tendríamos que haber tenido. Bueno, bueno, Elena, tu mensaje. Raquel, muchas gracias. Yo también agradecer a todos, bueno, los que nos han hecho cumplir el sueño de a Concagua y por salir en las pantallas grandes. Yo nunca me había imaginado salir en pantallas grandes. Bueno, estoy muy feliz, agradecida con todos que hicieron posible. Bueno, seguiré adelante junto con la Lidia, los demás, mis compañeras. Seguiremos adelante, seguiremos escalando más montañas que nos esperan. Seguiremos llegando más cumbres y planeando siempre nuestras poñeras. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias, Jaime. Saludos a la distancia a todos. Me emocionaron y me dio la tos. Cecilia, no estás queriendo hablar. Dele, dele, que es que me quedé sin voz. Bueno, pues yo daré el mensaje, ¿no? Contarles, ¿no? Seguir adelante, ¿no? Sí, me estaba recordando yo ayer, como ayer, como el día, el 2015, el día 16 de diciembre, nos hemos reunido nosotros, todas las mujeres que éramos cocineras, porteadoras, ¿no? Más que todo las cocineras que estábamos, éramos de alta montaña, ¿no? Nos hemos reunido ese día, nos fuimos, ¿no? Era bonito, recuerdo para mí, ayer, como hemos, nos hemos encontrado, ¿no? Entre tres nos fuimos antes, después van llegando los demás, van llegando, encontrándonos a la montaña, a Campo Alto, que tiene 5,150, ¿no? Ahí nos hacemos la noche, y como hoy, en la mañana, escalamos en la cumbre, ¿no? Nosotros llegamos a las 6 y 30, los demás siguen llegando. Era bonito, recuerdo para mí. Estoy muy feliz de cumplir 5 años con las Cholitas Escaladoras, con la Lía, con la Doña Dora, con la Lidia, Rufina, Janet. Son muchas, ¿no? Que éramos 11 Cholitas, ¿no? Que estábamos en el grupo. Yo también decirles a ellas muchas felicidades por lo que estamos cumpliendo los 5 años de vida, ¿no? Y faltaba la torta, la verdad, torta nos falta. Espero poder compartir más tarde, tal vez, aunque en la foto, ¿no? Y así que nosotros también pedirles a ellas, los que estaban, las que hemos ido la primera vez, que regresen, ¿no? Espero que Doña Lidia pueda convocar a las compañeras que estábamos la primera vez, y decirles, ¿no? A ellas que sigan adelante, porque esos hijos también ya han crecido, ¿no? Porque tenían algunos ya sus hijos, han ido abandonando, pero la primera vez siempre se recuerda, ¿no? También hemos ido a Ilimane, no solo a la montaña Huayna Potosí, han ido las demás montañas, y después con sus hijos se han quedado ellos. A mí me da mucha pena que se queden. Yo quisiera pedirles a ellas que retornen al grupo y sigamos adelante con ellas también, ¿no? A invitarles, y estamos muy alegres nosotros por cumplir cinco años y seguiremos adelante, seguiremos disfrutando de las montañas, y también decir a todas las mujeres que somos fuertes, un saludo grande a la distancia. Muchas gracias, Cecilia. Recupere la voz. Gracias a ti. Lita. Bueno, gracias, Raquel. Ya para despedirme, un abrazo grande a Jaime, a todas mis compañeras. Yo recuerdo la primera cima que hice era mi cumpleaños. 16 de diciembre partimos, 17 hicimos la cima, y eso siempre lo voy a recordar, lo voy a llevar muy profundo, porque también lo hice con mis padres. Yo he hecho las montañas toditas con mi mamá, mi papá también, y dar el mensaje, ¿no?, a todos los hijos que siempre tengan ese espíritu de superación. Nunca se dejen vencer por obstáculos. Luchen por sus sueños, que es lo más, lo más importante. Un saludo a todas, al primer grupo de las Cholitas Escaladoras. Y, bueno, ¿qué más puedo decir? Hemos abierto camino como Cholitas Escaladoras, como primer grupo, pero ya también acá se van uniendo ideales, se van armando grupos, grupos, pero lo bonito es que las Cholitas Escaladoras, pues, hemos iniciado, como decía mi compañera Elena, y ahora, pues, van a haber más, muchas más Cholitas, a quienes, pues, las felicitamos y las animamos todavía a continuar. Y yo, desde donde yo esté, desde donde yo pueda aportar, llevando mensajes a la cima, porque ese es mi nuevo proyecto como grupo que también tenemos, no solamente subir por subir a las cimas, ahora llevando mensajes muy fuertes de empoderamiento, de valores, que ahora se caracteriza nuestro grupo. Entonces, yo voy a seguir luchando y aportando siempre con lo que yo pueda. Gracias, Jaime, un abrazo y un saludo. No te olvides de nosotras, o de mí, de mi mamá. Jaime a veces se olvida de nosotras. No, no se olvida. Yo te puedo asegurar que no, que no se olvida. Dora, ¿qué nos dice? Sí, sí, es lo cierto. Primeramente, decirle al Jaime, ¿no? En primer lugar, de mí se olvidó. Ya no dice, yo le mando un saludo, pero ni contesta. Bueno, pues... Esto es un clásico, Jaime, que se meten contigo, ¿no? Sí, bueno, sí, yo también. Jaime, nunca te olvides. Claro, malos momentos, buenos momentos, siempre se pasan en todo lado. Eso es lo que aprendí. Ahora sigo aprendiendo muchas cosas. Un saludo grande para ti, Jaime. Ojalá lo recibas desde aquí, desde Bolivia, ¿no? Y te acuerdes. Un abrazo más. Les están mandando, les están enviando, estoy mirando el chat, les están enviando muchos saludos de muchas organizaciones, Tamara, de SED, de gente que os quiere, con la que habéis estado, de las ONGs y también del público. Nos han estado siguiendo 250 personas. Bueno, yo creo que mucha gente está pendiente de ustedes. Las felicitan, las están siguiendo. Así que enhorabuena. No sé, Jaime, ¿tu mensaje? Pues nada, poco más que decir. Agradeceros por imprimir a vosotras, ¿no? Por ayudarnos a darle esa difusión a la película. Un saludo a las chelitas, que ya siempre se quejan de que no les saludo, pero siempre lo hago. Y nada, animar, no sé, a la gente que le falte por ver la película, pues a verla, ¿no? Porque, como digo, es una película de montaña, donde la montaña es lo menos importante y lo que hace universal esta historia, ya al margen de la película, ¿no? Ya hablo de la historia de ellas. Lo que lo convierte en universal es que, al margen de la condición o del género o el entorno que pueda hacer una persona en cualquier parte del mundo, puedes verse reflejado en ellas, porque al final son gente saliéndose del rol, ¿no? O del camino que les han marcado para hacer lo que realmente les apasiona. Y, bueno, pienso que eso sale un poco, que al final cada uno, de alguna forma, tenemos nuestro propio aconcagua en la vida, ¿no? Y creo que es un poco lo que hace que funcione con el público. Y por eso llega casi cualquier persona, ¿no? Y, bueno, al margen de eso, recordarte también esto, la película en sí, pues puede ayudar un poco a darles difusión a ellas, que nunca se acuerdan de decirlo, pero ellas, bueno, se han establecido como guías también profesionales de montaña y también, pues, se puede contratar sus servicios, ¿no? Si hay gente que está interesada en viajar a Bolivia, ellas pueden hacerles de guías y, evidentemente, pues, bueno, eso que te llevas. Así que, nada, gracias por el evento y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Jaime. Me viste, Dora, cómo no se olvida de ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Dime, Lita. Toda la gente que quiera contratar de nuestros servicios, nosotros ya nos hemos organizado, tenemos diferentes programas, que nos sigan en la fanpage de Cholitas Escaladoras Maya y ya, pues, ahí pueden contratar nuestros guías, nuestros servicios como guías, pedajes. Nosotros tenemos un refugio en Campo Alto de Guayna, Potosí y también pedir a Jaime y a la producción Arena, ¿no? Que siempre nos ayuden en el tema de contactos, de que impulsen a la gente que cuando esto se reactive, pues, puedan viajar con nosotras. Ahora yo también estoy trabajando online, contándonos nuestras historias, nuestros relatos y pedir siempre a Jaime que no se olviden, ¿no?, de nosotras. Tenemos dos contactos en mí y también lo dará la otra persona. Gracias. Bueno, gracias. No se puede decir que no estéis activas y llenas de proyectos. Muchísimas gracias. Y gracias por este rato de diálogo y de Coloquio, un gusto, como siempre. Felicidades por esos cinco años, Lidia, por contarnos también. Ya la próxima vez con torta. Esto ha sido un fallo. Yo me voy a poner, mira, me voy a poner, Lidia, el broche. Ah, sí, sí. ¡Qué lindos recuerdos! Bueno, muchas gracias, ¿no?, por la entrevista y todo, ¿no? Y también nosotras, ¿no?, también poder contactarnos, tal vez, ¿no?, también como Cholitas Escaladoras de Bolivia. Bueno, tenemos también tantos, ya hemos hecho muchas actividades para poderles mostrar a ustedes. Bueno, estamos con un poco también de trabajo también acá, ¿no? Ahora, para que ustedes puedan contactarnos, también nos pueden seguir por el Facebook y por el WhatsApp. Siempre tenemos, ¿no?, tal vez un poquito podríamos dar, ¿no?, nuestro número y todo. Perfecto. Más 591. 719-55948. Así nos pueden contactar también a nosotras para poderles, como dice Jaime, ¿no?, para poderles guiar y para que puedan viajar con nosotros. Gracias, Jaime. Y, bueno, un abrazo a la distancia, también un saludo a Pablo y Daburo. Muchas gracias a Ken. Y también saludarle a Nacho y a todos los que han hecho posible Entre Culturas también. Claro, nos hemos tenido que venir tan muy rápido, tal vez, de allá y no poder hacer tal vez esa quida que hemos tenido. Y, pero, siempre con el corazón contento. Y, bueno, ustedes ya lo han visto en la película, pero sí, a nosotras aquí, con nuestras familias, falta ver, pero estamos esperando emocionadas también nosotros. Bueno, habrá más proyectos y cuando todo pase, ¿verdad? Y esta vez las cinco y podremos, ¿no?, disfrutar de nuevo. Pero, bueno, muchísimas gracias. Gracias en nombre de Alboan, de Oxfam Intermont, de Entre Culturas, claro que sí, por este rato. Gracias a todas las personas que nos habéis estado siguiendo. Agradecemos a Pablo Iraburo, que hemos echado el menos, que no haya podido estar, y a Arena por haber producido esta magnífica película. Y Jaime, qué bien que tuviste la idea, ¿no? Muchas gracias. Y yo creo que nos encomendamos a los achachilas y sobre todo a la Pachamama también, ¿no?, para que siga la suerte con esta película y nos despedimos con la imagen de la montaña, Cecilia. Sí. pedirles también, ¿no? Muchísimas gracias y nosotros también en otra oportunidad esperamos viajar cuando ya se haya solucionado todo, ¿no? Claro que sí. Esperamos... Se animaron, tenéis muchos fans aquí. Tenemos que ir cerrando ya porque se nos fue el tiempo. Nos despedimos con la imagen de la montaña, ¿les parece? y con esas felicitaciones. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias.